Hace ya un año que no subo ningún vídeo a youtube, pero el otro día me encontré un carrete que ya había disparado. Casualmente, hace justo un año. Al revelarlo y ver las fotos se me ocurrió la idea para un vídeo. Así que aquí estamos de nuevo. Remontémonos a justo hace un año. Estoy en París con cuatro carretes y muchas expectativas. Entonces, un carrete se me muere. Otro nunca lo acabo. Hay uno en el que tengo cero esperanzas. Y este, sin más, lo disparo mientras paseo. Sin ninguna idea clara. Solo por diversión. Y sorprendentemente, tiene estas fotos. Digo sorprendentemente porque es el carrete más normal que hay. Pero que sea normal no significa que no pueda hacer el carrete. grandes cosas. En un año hay muchos días normales. Pero eso no quiere decir que no sean especiales. Ver a tus amigos. Salir a tomar algo. Ir a un concierto. Echarte unas risas. Una tarde en una terracita del centro. ¡Qué ganas! Esos pequeños momentos. Esos días normales. Todos juntos suman un gran año. Y aunque a veces hay momentos duros. Momentos oscuros. Uno se levanta. Aprende. Y sale con mucha más fuerza. Porque incluso en los momentos oscuros puedes encontrar la belleza. ¿Tú has visto qué buena transición he hecho para meter la foto de noche ahí? Je. En fin. El punto al que quiero llegar es que, aunque te sientas que eres alguien del montón. Alguien normal. Eso no impide que si quitas todo el ruido de tu alrededor puedas hacer cosas maravillosas. Y esto no te lo digo a ti. Me lo digo a mí. Cada uno se lo tiene que decir a sí mismo. Trabajar duro y luchar por lo que te propongas. Y de esta forma no seré un carrete olvidado debajo de la cama. Así que vamos a darle caña y a por otro gran año.